Saludos Les hablan Wendy y Carlos Y les saludamos nuevamente en este nuevo Café y Té con Cristo Seguimos compartiendo lecturas del libro Una luz en la noche Del Dr. James Dobson Y su esposa Shirley Hoy queremos compartir una historia que se titula Los brazos de su padre Y lee como sigue Un talentoso joven atleta Hijo de un famoso jugador de béisbol No le estaba yendo nada bien en las ligas menores Y lo que se esperaba era que fuera despedido cualquier día Durante un juego le llegó el turno de batear Ya había sido eliminado una vez antes Y rápidamente erró dos bateadas Entonces el receptor corrió para hablar con el lanzador El árbitro parado detrás de la caja del receptor Habló con el joven Tú tomas el bate de la misma manera en que lo tomaba tu padre Le dijo Veo sus genes en ti Tienes los brazos de tu padre En el próximo lanzamiento El joven le pegó tan fuerte a la pelota Que la sacó del parque Su juego mejoró de forma notable Y muy pronto pasó a las ligas mayores Cuando le preguntaron Qué era lo que había cambiado su juego El joven dio crédito a las palabras del árbitro Después de ese día Explicó él Cada vez que daba un batazo Me imaginaba que estaba usando Los brazos de mi padre En lugar de los míos Así que En este ministerio de vivir en familia Debemos acordarnos de usar los brazos de nuestro padre Tal vez recordemos el ejemplo bíblico de Bernabé Cuyo nombre significa hijo de la consolación La Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y de fe Y su don fue inestimable en ayudar al apóstol Pablo A guiar a otros a Cristo durante sus viajes misioneros ¿Nos hemos sentido alguna vez incapaz de ayudar a otros? Dios está listo para animarnos Bendecirnos con su fortaleza Y para juntarnos a seguir amando a nuestros seres queridos ¿Qué piensas, Carlos, de esta hermosa lectura? Es maravillosa Es espectacular Es grandioso Cuando uno lee y escucha esa parte Donde el árbitro le dice Tú tienes los genes de tu padre Y nosotros nos reconocemos como hijos y como hijas de Dios Pero muchas veces nos falta reconocer que nosotros tenemos los genes de Dios en nosotros En nuestra sangre, en nuestro ser Y que como hijos e hijas de Dios estamos invitados a ser como él Y utilizando la lectura estamos llamados a que nuestros brazos no sean nuestros brazos Que los brazos sean los brazos de nuestro padre Un padre que nos protege Un padre que nos acoge Un padre que nos abraza Un padre que nos consuela Así como el nombre de Bernabé Un padre que sus brazos nos guían Y sobre todo nos lanzan hacia la libertad A vivir la grandeza de su amor A vivir la preciosidad de ser llamados hijos de Dios ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso eso! Eso es así Porque cuando ese joven escuchó esas palabras de aliento Escuchó a esa persona que creía en él Porque sabía que era capaz de hacer algo grande Entonces retomó su confianza en sí mismo Y se lanzó Y en este caso pues pudo hacer el bateo Y botar la pelota del parque como dicen Así que estos brazos que el Señor nos da Cada vez que tengamos que hacer algo A trabajar en algo con nuestra familia En la ayuda a otras personas Vamos a pedirle al Señor Que nos dé sus brazos Que estos brazos que tenemos nosotros en la obra Haciendo alguna obra de caridad Pues que sean los de él Ayudando a los demás Y vamos a sentirnos Así como ese joven Se sintió luego de haber realizado La gran ganancia que tuvo Cuando confió en esas palabras Que le dijo la persona En nuestro caso En las palabras que nos dice nuestro Padre Que nosotros podamos tener la humildad también de ese joven De que cuando la gente trata de reconocer nuestros logros Nuestros triunfos No lo agradezcamos porque lo hicimos por cuenta de nosotros Sino porque lo hemos hecho Porque no somos nosotros Sino somos ese Padre que nos motiva a vivir su grandeza Y su amor Entre nosotros Y sobre todo Entre nuestra familia Así que en esa misma humildad De reconocer Que es el Padre quien hace Nos alienta Nos motiva A hacer las cosas que debemos hacer Pues vamos a completar Este momento Con la siguiente oración Dios Todopoderoso Gracias por tus dones de aliento Y consolación para nosotros Ayúdanos Para tomar de tu fortaleza Cuando nos alentamos Entre todos Como familia Amén Dios les bendiga